Mauricio Garcés nació un 16 de diciembre de 1926. Era hijo de padres libaneses que llegaron a México en la década de los 20, y sus padres se dedicaban a la venta de uniformes petroleros en el puerto de Tampico. Y a pesar de que nadie se imaginaba que este pequeño un día iba a ser una gran estrella, él está rodeado del negocio de sus padres. Le dio a Garcés diversos conocimientos sobre ropa, estilos y cortes, mismos que más adelante le ayudarían a consolidar grandes personajes. La carrera de Mauricio Garcés comenzó a los 17 años cuando en una estación de radio, el joven con atracción hacia el medio artístico, comenzó a actuar como Clark Gable. Sin embargo, no fue hasta 1957 que tuvo su debut en la obra ¿Aló, aló? Número equivocado. Más tarde formó parte de Don Juan 67, y a partir de entonces el papel de un hombre seductor lo perseguiría hasta sus últimos días.